las fiestas más famosas del planeta que tal bienvenidos en boca de todos fede arias un novato en san fermín un auténtico novato en san fermín y llega el momento de decir y me da miedo decirlo por favor vale mi primer mi primer San Fermín, mis primeros enciertos a lo largo del programa, a lo largo del programa vamos a enseñaros todo lo que hemos grabado, hemos grabado como me compraba esto, el Fajil. La cámara aguanta y la señora aguanta porque madre de mía se cae San Fermín con fe de Arias ahí. Mi primer San Fermín, Diego, así es, fíjate, ya estamos en el vallado, a partir de mañana a las 6 se empezarán a correr los toros por aquí, se esperan más de un millón 500 mil personas en Pamplona durante todo el fin de semana y fijaos, he encontrado amigos que vienen desde Ecuador. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos, ¡viva Pamplona! También tenemos a mucha gente de Pamplona, tenemos por ejemplo, a ver, mira, mi amiga Inoa, que he encontrado a mi amiga Inoa. Chicos, estamos en directo en 4. Hola, ¿qué tal? Pamplona, ¿qué significa para un pamplonica San Fermín? Bueno, yo creo que no se puede describir, es algo que quien no es de aquí no lo entiende, es simplemente, es emocionante, es uno de los mejores días del año y yo creo que no se puede describir. Da gusto verte disfrutar, Fede, en ese primer San Fermín. Sigo vivo, Diego, muchísima marcha y mucho vino que tengo encima, ahora estamos con una de las charangas más famosas de Pamplona, estoy con Juan el presidente, fijaos el ambientazo que tenemos en la plaza del Castillo, esta canción, esta charanga nos la está dedicando, Diego, o luego hablaremos con ellos. Vamos a hablar con el presidente de la charanga, Juan. ¿Qué significa San Fermín? Para aquí que lo ha vivido desde pequeñito como tú. Los San Fermín son todo, San Fermín es emoción, es ilusión, es alegría, es vivir cada día el momento y nosotros le llamamos el momentico. He pisado Pamplona por primera vez, me he tomado el almuercico, me he comprado el fajín, el pañuelico y mira, Aitor, mira, me gustaría que enseñases porque vamos a hablar con la charanga, Sinsu, que nos quería tocar una canción, Juan. La va a tocar, la va a tocar. Dedicada en boca de todos. Juan, amigo, estamos en directo para cuatro, en boca de todos. ¿Qué tal, Fede? Como me he enterado que son tus primeros San Fermín es, ahora le vamos a meter un poquito de caña. Vamos allá, la canción dedicada de la charanga en boca de todos. Vamos a bailar, mira. Bueno, y con este movimiento, damos paso al reportaje que hemos hecho grabando todo lo que ha pasado en Pamplona. Este es mi primer chupinazo y lo hemos vivido así. ¡Hola, San Fermín! Bueno, queridas, acabo de llegar a San Fermín y no tengo ni idea, es mi primer chupinazo que hay que hacer. Pero, Fede, que tenías que ir por las cosas, que así no puedes salir. Es mi primer San Fermín, vengo para vivir la experiencia. Pues, perdona que te diga, no vas muy bien habituado, ¿eh? ¡Ya estamos! Tutoría del chupinazo, se coge el pañuelo y ahora te pones la mano aquí y te haces un nudito para llevarlo ahí. Luego te lo acomodas tú un poquito a tu manera y así no te molesta, lo llevas a mano y en cuanto suene el chupinazo hay que ponérselo en el cuello. ¿Con ganas? Sí, sí, con ganas, con muchas ganas. ¿Qué plan tienes después del chupinazo a las 12? Pues, seguir un poco la fiesta. ¿Qué se almuerza? Se almuerza huevos con jamón, con magra, aquí se llaman magras. Pues vamos a almorzar. Venga, que aproveche. Me han dicho que cocináis el almuercico más famoso de Pamplona. Pues casi sí. ¿Qué lleva? Pues lleva salchicha fresca, chistorra, jamón, tomate, huevos y patata. Ahí lo lleva. Pero qué bien os lo pasáis. ¿Sabéis de mover el manto de Manila con arte? Pero qué bien os lo pasáis. Y así arranca este San Fermín 2023. Acabamos de escuchar el chupinazo. Fede, ¿ya te han dicho que mañana tienes que correr el encierro? Vamos a ver, yo por este equipo, por ti, por Monti, por Begoña y por todos hay que correr un encierro. Fede Arias corre un encierro. Pero fíjate lo que me he encontrado. ¡Una comba gigante! Oye, ¿puedo saltar? ¿Por dónde se entra? ¿Por aquí? Vale. ¡Una! Voy, voy, voy. Espera, espera, dale la comba. Mañana, por cierto, día grande de San Fermín. Una, dos y tres. Y tres. Mañana, por cierto, día grande de San Fermín. Mañana chistía del patrón. Y vamos a ir a todos aquí en Boca de Todos. Diego, ha sido maravilloso mi primer sublima. Así hasta mañana. Sigue disfrutando. Mañana nos da cuentas en Boca de Todos a la una y cuarto. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Adiós.